¿Quién asada un poco a rodarte? ¿Quién asada? Vamos. Llamamos a Asa el rematador que se coloca en el ala izquierda. Como Tanaka o yo. Sí. Tenemos que superar bloqueos triples o rematar colocaciones en puntos kilómetros. Eso es trabajo para el Asa. Con tu velocidad y salto, ni mi colocación podrá superar cualquier defensa. El hecho de que un portador te haya dichoso es algo realmente increíble. Sin embargo, verás, es decir, da igual como llames a tu posición. El jugador que más mola es siempre el más temático de los adversarios. Ese bloqueador central es la bomba, cuidado con él. Y esas cosas. Sí, sí. Yo no pienso perder. Bueno, siempre y cuando me dejen volver como titular. Asa, y mira mi destino para lo tanto te quieres. Y tú te has tenido arriba, ¿eh, Suga? Siento mucho tan una queja, riboteo y olipeo. No te disculpes, Tami. Y vuelve Nishinoya, el protector. ¡Gracias! ¡Gracias!